Y bien, regresamos de la pausa. Esto es PBO Salud. Mi nombre es Tatiana Mangiari y los acompaño de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe. Y bien, en el bloque anterior hablamos sobre los problemas más comunes que podemos encontrar en los ojos. Ahorita vamos a hablar de un tema de nutrición sumamente importante y eso también hay que agarrar lápiz y papel para las mamitas para saber cómo combatir la anemia y cómo incrementar las defensas. Para este tema tenemos a Isabo Polo Torres, nutricionista del portal Salud en Casa. Hola Isabo, ¿qué tal? Hola Tatiana, mucho gusto, muy contenta de estar acá. Gracias a ti por venir Isabo y cuéntanos, primero hay que empezar por qué alimentos consumir para combatir la anemia. Primero en niñitos, del más chiquito al más grande. Recordemos primero que la anemia es la disminución de hemoglobina y de hierro en la sangre, por ende hay que consumir alimentos ricos en hierro. Estos alimentos normalmente están presentes en alimentos de origen animal, por ejemplo, vísceras que están al alcance de todos, sangrecita, hígado, bofe también. Y también presentes en el reino vegetal como, por ejemplo, legumbres, los lunas de lentejita, los frejoles y también en verduras de color verde como la espinaca. ¿En qué afectaría a un niño si es que le da anemia antes de los 3 años, 4 años? Ok, es un buen problema porque disminuye su desarrollo cognitivo, ya que va a llegar poca cantidad de oxígeno a la sangre, no va a tener un buen desarrollo cognitivo, cerebral, va a tener cansancio, sueño, va a estar con un rendimiento académico bajo y eso va a desenvolver en su rutina del día a día. Y Sabo, a ver, coméntanos, ¿qué pasa si al niño no le gusta comer verduras, no le gusta la sangrecita, no le gusta el hígado? Entonces, ¿cómo podemos ayudar ahí los papitos? ¿Cómo podemos ingeniarnos para darle un plato rico y súper nutritivo? Exactamente, aquí batallan muchas mamitas cuando ya están en el periodo de darle alimentación a los niños y los niños no quieren consumir. Felizmente en el mercado actualmente existen unas galletas ricas en hierro llamadas NutriH. Estas galletas son altísimas en hierro, te aportan casi 15 gramos de hierro, que es lo que un niño de 3 años necesita. Así que si a mi niño no le gusta consumir hígado, vísceras o verduras de color verde, tengo al acceso estas NutriH, las cuales las puedo consumir por medio de postres. Puedo hacer unas trufas caseras mezclando estas galletitas con camote o en todo caso puedo hacer unas panquecas de avena para ver la manera para que estos niños puedan consumir el hierro, que es una manera importante. Esas galletitas NutriH son de Julio Garay, el que participó en el concurso de History Channel. Sí, exactamente. Es producto peruano, hay que consumirlo, es sumamente importante, de verdad que fue una idea súper ingeniosa, ¿no? Y entonces va a ayudar también mucho a las mamitas. Ahora, ¿qué pasa si una mujer embarazada tiene anemia? ¿Cómo podemos ayudar? Porque estar embarazada también, aparte de tener a alguien, un ser dentro, es también el consumo de una buena alimentación y también el riesgo de que de repente pueda afectar al bebé. También el riesgo de un parto prematuro, que no se pueda desarrollar bien el bebé, claro que sí. Por eso es muy importante también que las madres consuman los alimentos que les he recomendado, pero muy aparte de eso también alimentos altos en proteína. Los pescados de color negro, por ejemplo, también vísceras como parte de su complemento en alimentación. Y si pueden de vez en cuando también esas galletitas NutriH como para complementar sería súper bueno. ¿Y dónde se pueden encontrar esas galletitas? Pueden hacer, por lo que entiendo, pueden hacer pedido por Facebook y en la página web. Bien, otro tipo de alimentación, si es que en caso no se desea consumir el higadito, frutas, ¿qué tipo de frutas? Creo que se debe de hacer, se debe de consumir varios colores de frutas y verduras. Exacto, por el tema del hierro y la hemoglobina, recordemos que más que todo está en alimentos de origen animal. También está presente el hierro Noem, que es un hierro de baja absorción, el cual está presente en las menestras y en las verduras de color verde. Pero para que se absorba al 100%, de preferencia tienes que mezclarlo con un cítrico. Es decir, por ejemplo, hago mis lentejitas con mi arroz y una ensalada de espinaca, pero la ensalada agregarle limón. Y por nada del mundo consumirlo con una infusión, con manzanilla, con té, porque la infusión va a inhibir la absorción de este hierro que quiero que mi niño consume. Entonces es muy importante que mis alimentos tengan tanto una buena cantidad de vegetales para complementar la absorción del hierro presente en la comida. En caso no se puede tomar entonces anís o manzanilla, ¿qué se toma? ¿Agua? Refrescos cítricos, limonada, un refresco de maracuyá, agüita de manzana, por ahí una carambola, refrescos que no tengan infusiones, más que todo que tengan frutas de preferencia. Me escuché hace un tiempo que una mamita hacía un dulce a base de hígado o de sangrecita. Ah, sí, el mousse de sangrecita, que también es muy común, justo cuando hacía mis prácticas en el último ciclo de la universidad, íbamos a comunidades para hacer nutrición comunitaria. Y en los talleres explicábamos para hacer mousse de sangrecita, porque claro, digamos que la sangrecita no es muy fan, los niños no son muy fan por el sabor, hay que saber cocinarlo muy bien. Entonces, el mousse de sangrecita, quequitos a base de sangrecita, galletas de sangrecita, alfajores de sangrecita, hay una variedad de productos que puedes hacer utilizando este insumo. ¿Cuáles son los síntomas de la anemia? Ok, primero, como va a haber una disminución de glóbulos rojos, la persona o el niño puede estar pálido. Entonces, en las escleras, el ojo puede ser un poquito pálido amarillo. El segundo puede ser tal vez un cansancio, va a tener sueño en clases, también va a andar un poco agitado y no se va a concentrar. Eso es un signo clave, la poca concentración en clases. Ahora, ¿las personas que tienen anemia pueden hacer ejercicio de manera normal? Ok, depende también del grado de anemia. Si es una anemia leve, sí lo podría hacer. ¿A qué se le considera anemia leve? Cuando tiene más de 10.5 miligramos de hierro en sangre, pero por ejemplo, cuando es una anemia severa, cuando la hemoglobina la tiene menos de 8, por ejemplo, entonces ya va a estar muy pesada, va a estar cansada, su oxigenación le va a costar un poco respirar y claro, si se somete a un entrenamiento intenso en casa, o se va a poner a correr muy rápido, podría generar también un cansancio o un desmayo, porque recordemos que no va a llegar suficiente oxígeno a sus células. ¿Qué alimentos se deben de evitar si tenemos anemia? Ok, número uno podría ser combinar, evitar hacer estas combinaciones dañinas, ¿no? Mezclar, no sé, mis menestras con mis infusiones o con café. Número dos podría ser evitar consumir chocolates o también gaseosas, otro enemigo de la absorción del hierro junto con las comidas. Tratar de no, de que los niños o en general las personas que tienen anemia no consuman esos alimentos tan frecuentemente. Ahora, ¿qué pasa? Porque estábamos hablando de que el consumo del hígado, de la sangresita, es muy importante si alguien tiene anemia, pero ¿qué pasa si es vegetariano? Ok, si es vegetariano, ahí sí o sí, le recomendaría que la persona pase por control de un nutricionista para que le pueda enseñar las porciones de los grupos de alimento. De todas maneras, consumir más cantidad de menestras, definitivamente, y complementarlo con granos, por ejemplo, quinoa, trigo, morón. Gracias a Dios en el Perú hay infinidad de alimentos que pueden reemplazar uno que otro nutriente. Ahora, ¿es posible que una persona adulto mayor tenga anemia? Sí, claro, porque una persona puede tener anemia de los 30 años, 80 años y no sabe que tiene anemia porque tal vez no es muy normal que se hagan sus exámenes médicos cada año, pero siempre va a tener cansancio, sueño, va a tener mucho frío. Tal vez las típicas personas, los abuelitos que tienen mucho frío, por más que se abrigan o que toman café, no entran en calor, es probable que también tengan anemia. Ahora, aparte de la alimentación de un deportista, ¿puede tener anemia? Sí. ¿Por qué? Sí podría tener anemia porque puede ser que su entrenamiento sea muy intenso y uno en la sudoración también pierde hierro. Las mujeres atletas deportistas, por ejemplo, que en el periodo menstrual van a tener pérdida de sangre, en esa etapa es probable que también se meoglobina en sangre baje. Por eso es muy importante que el consumo de hierro no solamente sea por periodo, sino que sea frecuentemente, sobre todo si es que la persona es vulnerable o ha tenido anemia en su niñez también. ¿Cómo debe ser la alimentación? Es decir, mañana, tarde y noche de una persona con anemias, ¿todo el día sangrecita? Ah, no, todo el día sangrecita no porque lo va a sostigar el niño. El niño necesita aproximadamente entre 11 a 12 gramos de hierro. Eso muy fácilmente lo puedes cubrir con una porción de higadito o de sangrecita en el almuerzo, vegetales de color verde en el almuerzo o en la noche y por ahí dos veces por semana sus menestras. Fácilmente se puede llegar a cubrir, pero muchas mamitas preocupadas porque son tal vez mamás primerizas, les dan en el desayuno pan con sangrecita al niño, en el almuerzo le dan sus lentejas con su higua, con sangrecita, en la noche le hacen una tortilla con sangrecita y la tienen acá al niño. Entonces ya obviamente va a generar un rechazo hacia este alimento, por eso es importante ver la variedad. Ok, tenemos la sangrecita, tenemos otras vísceras, tenemos menestras, tenemos otros vegetales, tenemos galletitas extras tal vez, entonces la mezcla de todo va a evitar que el niño tenga ese fastidio hacia los alimentos ricos en hierro. A ver, ¿las cifras de hemoglobina de un varón y una mujer son las mismas para considerar anemia o varían? Varían, las mujeres de por sí vamos a tener menos concentración de hemoglobina en sangre, mientras que los hombres ya se diagnostican anemia si tienes menos de 11.5, en las mujeres desde 10.5. Ya, tengo otra consulta sobre el consumo de azúcar con personas con anemia, ¿se debe comer? No hay una interacción entre azúcar y hierro o hemoglobina, no hay una interacción, pero sí se recomienda, bueno, por recomendación alimentación saludable, que el consumo de azúcar no sea más de 10 gramos por persona. ¿Una taza, esta taza? A un 10 gramos son dos cucharadas, dos cucharaditas aproximadamente. Una taza así, entonces, dos cucharaditas para cualquier persona, o sea, cualquier taza, una taza normal, del tamaño de taza normal, dos cucharaditas. Una taza estándar de 250, 300 mililitros, que son las tazas usuales, dos cucharaditas de azúcar de preferencia. ¿Café se puede consumir? Si es que la persona tiene anemia, sí lo puede consumir, pero no junto con el alimento, es decir, mi desayuno me hago mi pan con, no sé, higadito, sangrecita, junto con mi café. Ok, esa absorción de hierro va a darse lentamente por el café, el café inhibe la absorción de hierro en general. ¿Y leche? Hay dos términos, amigos y enemigos del hierro, por así decirlo. Los amigos son los que van a potenciar su absorción y los enemigos son los que van a disminuir su absorción. Y dentro de estos enemigos tenemos infusiones, café, leche, por el calcio más que todo. Entonces, si yo le quiero dar a mi hijo, no sé, un postre con sangrecita, evitar darle con el yogur o evitar darle con la leche, ¿no? Porque su absorción no va a ser tan eficaz. Por el contrario, darlo siempre con un cítrico, con una limonada, con un juguito de naranja para potenciar su absorción. Y eso va a ayudar a mejorar. Exactamente, a mejorar la absorción de hierro en sangre. El pan, ¿cuánto de pan debe consumir una persona? En la anemia puedes comer lo que sea, pan, por ejemplo, tostadas, chocolate. En general, las personas con anemia y las personas que no tienen anemia también deben de tener una alimentación balanceada con los tres grupos de nutrientes. Con los carbohidratos, proteínas y grasas, pero todos en su justa medida. Como sabemos, los carbohidratos los encontramos justo en el pan, en la avena, en la quinoa, en las minestras, también en la papa, en el camote. Pero muchas personas tienen miedo de consumir justamente estos alimentos porque dicen, no, no me como mi papa o no me como mi pan porque me voy a engordar. Pero no es así, todo depende de la cantidad y en qué momento voy a consumir. Una cosa es consumir, no sé, mis dos pancitos o mi avena en el desayuno y otra cosa es cenar mis dos panes en la noche. Entonces, ahí hay que tener en cuenta el momento y la frecuencia, cuántas veces voy a comer tal alimento. ¿Una persona que tiene sobrepeso puede tener anemia? Claro que sí, incluso en niños existe una coexistencia entre sobrepeso y obesidad y anemia. Porque recordemos que la anemia simplemente es la falta de consumo de alimentos ricos en hierro. Pero las personas que tienen sobrepeso y obesidad normalmente consumen carbohidratos simples, consumen azúcar, consumen harina, consumen poca fibra y pueden estar gorditos pero de grasa. No es que van a estar bien nutridos por dentro. Porque se creía que el gordito es significado de salud. Exactamente. Ahora, si una persona tiene anemia, la supera, ¿puede volver a tener anemia? Sí la puede volver a tener pero todo va a depender de sus hábitos de alimentación. Si es que obviamente ha pasado su suplementación, si es que ha sido una anemia moderada, severa y ha tenido su suplementación de sulfato ferroso, se ha alimentado bien y se ha recuperado a buena hora. Pero, por ejemplo, si deja de comer los alimentos recomendados, puede llegar a volver a tener anemia. Es verdad. ¿Qué personas normalmente pueden tener anemia? Hablemos de chicas que tienen bulimia. Ah, claro. Las mujeres o las personas que tienen bulimia y anorexia, ya no me refiero a solo mujeres porque también hay casos de hombres adolescentes con bulimia y anorexia, claro, porque no van a consumir lo que necesitan de comida, van a pasar mucha hambre o se van a inducir al vómito. Y obviamente no va a haber una absorción no solo de minerales como el hierro, sino también de proteínas o de carbohidratos. Entonces, sí es muy probable que se presente la anemia en ellos. ¿Cuál es el procedimiento? Es decir, ¿qué análisis debemos de hacernos para detectar la anemia? O también, para que nos repitas, ¿cómo una mamá puede detectar que su hijo tiene anemia? Por ejemplo, si mi niño tiene parásitos, es muy probable que también tenga anemia. Porque los parásitos generan microfisuras de sangre, entonces ahí también puede haber una pérdida de hierro. Pero si veo que mi niño tiene sueño, está inapetente, está cansado y se aburre de las clases, no quiere estar presente, pero ya no es algo de un día, sino es ya muy frecuentemente y veo que está pálido, entonces puedo pensar que tiene anemia. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Hacerle un hemograma completo para ver cómo está su nivel de hemoglobina en sangre y en base a los resultados, sé si mi niño o mi niña tiene anemia. Ahora, ¿qué pasa si un niño de repente no es tratado y tiene anemia y no es tratado por bastantes tiempos, bastantes meses? ¿Eso qué puede ocasionar? Uno puede generar que el desarrollo, como el desarrollo cognitivo no se va a llevar al 100%, esta persona normalmente no se va a desempeñar muy bien en sus acciones del día a día, va a estar un poco más retraído, por ahí también puede afectar un poco en su crecimiento definitivamente y pues no va a estar muy afín en su día a día, va a estar más cansado, más apático, porque también influye mucho en el día a día, en su rendimiento en general. Ahora que te estaba preguntando sobre los exámenes que se deben de realizar, acá nos preguntan, ¿el beber alcohol una noche anterior y al día siguiente me toca examen de sangre para detectar una anemia, ¿afecta los resultados? No, no afecta los resultados tomar alcohol. Pero tampoco es que se metan en una bombaza. Ah, claro, no, obviamente no te vas a tirar una bombaza un día antes de tus exámenes médicos, porque fácilmente te sienten el olor y en la alcoholemia, si es que te hacen, va a salir positivo y eso no va a ser bueno para el examen médico en general. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento de anemia? Es decir, ¿una anemia severa? De preferencia tres meses. Tres meses. Para que sea el 100%. Exactamente, dependiendo también del nivel de anemia. Si es una anemia leve, mes y medio, dos meses. Pero si hablamos de una anemia moderada, severa, mínimo tres meses. Y cada tres meses hacerse de nuevo el examen del hemograma para ver si la hemoglobina ha cambiado o no. La anemia puede generar efectos psicológicos. ¿Tiene efectos psicológicos? Más que efectos psicológicos puede generar un poco de timidez en el niño, ya que como va a estar cansado, no va a querer participar en clases, va a estar retraído y eso puede generar un poco una baja autoestima, pero a largo plazo también. ¿Y en un adulto? En un adulto normalmente ya traen la anemia de niñez. Entonces, de por sí puede ser un adulto tímido, que no se va a querer frecuentar con muchas amistades, va a estar prohibido en clases, no va a haber un buen rendimiento en esa persona. Entonces, si una persona, un adulto, tiene anemia y tiene que ir a trabajar, ¿es recomendable quedarse en casa o seguir su vida normal? No, seguir su vida normal. O sea, primero, si yo tengo esos síntomas y yo creo que tengo anemia, si de niño he tenido anemia, entonces hacerme mi examen de sangre, llevar el tratamiento o bien mi sulfato ferroso, mi alimentación, curarme y desempeñar su vida. Pero eso sí, si es que he tenido anemia dentro de mis tres primeros años, definitivamente el rendimiento cerebral se va a afectar. Entonces, obviamente no podemos revertir a una persona de 30 años versus el rendimiento, perdón, la disminución de capacidad cerebral que ha tenido en los tres o cinco años. Entonces, cuando una persona tiene anemia desde muy pequeños, es decir, los tres años, eso puede afectar entonces su desarrollo. Exactamente, en su desarrollo cognitivo y cerebral. Por eso es que la importancia de concientizar a las mamitas sobre esta enfermedad, más del 40% de niños menores de tres años la tienen y eso obviamente va a generar baja productividad en las personas cuando sean mayores. ¿Cómo solamente eso baja productividad o qué otras cosas? Bajo rendimiento en general, o sea, no es que vayas a tener un síntoma, sí, notorio, no es que pues te vaya a faltar algo, vayas a tener caída de cabello definitivamente, o sea, en general está muy relacionado con el bajo rendimiento cognitivo, cerebral y la baja productividad de la persona. ¿A un bebito cómo se le decreta anemia? Recién nacido. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Por un bebito recién nacido puede tener anemia? Depende si es que la mamita en su último trimestre de embarazo o en el embarazo en general no ha tenido una buena alimentación, sí podría nacer un niño con anemia, pero todo va a depender de la alimentación de la mamá y de la lactancia materna exclusiva que se le dé al bebé los primeros seis meses de vida. Ahí está, ahí vamos. Embarazo, vamos a anotar. Embarazo, ¿cuál es la alimentación adecuada de un embarazo? ¿Cuál es el tratamiento? Porque creo que también deben tomar vitaminas, ácido fólico, para evitar la anemia, porque cuando una mamá es primeriza, bueno, ya tiene dos, tres hijos, igual siempre un hijo es distinto al otro y también los síntomas son totalmente distintos. Dices en el primer embarazo no tuviste náuseas, pero en el segundo sí, en el segundo aumentaste de peso, en el primero aumentaste de peso, en el segundo no. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso las mamás? Va a depender mucho, por ejemplo, de cómo empiezo mi embarazo, de mi peso pregestacional. Si yo empiezo con un peso normal mi embarazo, normal puedo tener una ganancia de 12 kilos hasta 15 kilos, en el mejor los casos, pero si yo empiezo con sobrepeso u obesidad, lo ideal es ganar como máximo 8 kilos en todo mi embarazo, porque la idea tampoco es comer por dos en mi embarazo. Pero es la clásica, ¿no? Yo estoy embarazada como por dos, pero no, no, no es así. Y un punto muy importante que mencionas, Tatiana, es el consumo de suplementos. El ácido fólico es de vital importancia, ya que ha ido la formación y el desarrollo del tubo neural y la formación cerebral del niño o de niña al nacer, y que no solamente consumirlo cuando ya sabes que estás embarazada, sino también si es que te estás preparando para ser mamita, tomar el ácido fólico antes. Y también todas las mamás toman una suplementación de sulfato ferroso para prevenir justamente que en esta etapa se dé la anemia. Porque ya, si la mamá gestante tiene anemia, es muy probable que el bebito también naja con anemia. Y en general, uno de los problemas que se da en el embarazo es la presencia tal vez de estreñimiento. Sí, claro. Entonces, consumir más cantidad de fibra presente en vegetales, en fruta, por ahí evitar el consumo de carbohidratos muy refinados o de harinas o de grasas, porque eso es lo que me va a generar el mayor aumento de peso. Y recordemos que no simplemente por ganar más peso es porque estoy siendo más saludable, sino tengo que ver la calidad de alimentos que estoy consumiendo y mi alimentación. Y en el post-severso también da estreñimiento, ¿no? Y eso también es normal. ¿Cuánto tiempo dura? Normalmente el sulfato ferroso, el hierro, puede generar un poquito de estreñimiento. Por eso es muy importante siempre complementarlo con bastante hidratación en el agua, movimiento, si puedes hacer un poquito actividad física, caminar y comer fibra, genial. Porque si tomas sulfato ferroso, pero no es actividad física, no consumes fibra, olvídate, vas a estar con problemas de estreñimiento. Entonces, es muy importante eso. Bien, y ahora la leche materna. Mencionaste sobre la leche materna, que es sumamente importante. La lactancia materna, claro. A un bebé recién nacido, ¿qué tratamiento le puedes dar? ¿Solamente leche materna? No, a un bebito recién nacido hasta los seis primeros meses solo debe de consumir leche materna, lactancia materna exclusiva. En caso, por algún motivo, que la mamita haya tenido un problema de salud o no pueda dar lactar porque está teniendo un tratamiento farmacológico a la par, que existen casos, en este caso se le puede recomendar una fórmula especializada al bebito. Pero lo ideal es que sea la alimentación, perdón, lactancia materna exclusiva hace los seis meses y a partir de los seis meses ya empezar con una alimentación complementaria. Ahora, no sé si tú me puedes aclarar esa duda. Si un bebé nace con anemia, ¿no puede vacunarse? No, es que no existe una vacuna con anemia, pero sí se puede vacunar, ¿no? O sea, cualquier otra vacuna, porque creo que al nacer al bebé se le pone una vacuna para, no recuerdo ahorita el nombre. Claro, en general las vacunas pueden estar, se les puede dar a una persona a un bebé que tiene anemia, eso no interviene en nada, pero lo ideal es obviamente que esta vacuna va a ayudar a reforzar el sistema inmune y normal lo puede consumir o se lo pueden aplicar si es que el bebé tiene anemia, ahí no hay ningún problema. Siempre los párpados se ponen blancos o amarillos. Blancos o amarillos. Es uno de los síntomas que es posible que aparezca. Claro, como hay disminución de glóbulos rojos, recordamos que los glóbulos rojos dan ese color rojito a la sangre, entonces como va a haber menos color rojo, por así decir, en las escleras, en la conjuntiva, ahí se va a notar que va a estar un poquito más pálido, más amarillo, ya no va a estar tan chaposa, va a estar más pálido, por eso siempre se asocia palidez con anemia. Ahora, si una mujer, hablando de las embarazadas, tiene que dar a Lucia y se detecta anemia, ¿cómo se puede manejar esa situación? Porque obviamente cuando una mujer da luz en parto natural o cesárea, igual va a perder sangre. Exactamente. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Es muy importante los chequeos en el embarazo, o sea, porque pueden haber casos de mamás que tienen miedo y que de frente van a los últimos meses de embarazo y da la luz y se da cuenta que tiene anemia y no ha tomado su ácido fólico, no ha tomado su sulfato ferroso y obviamente ahí vamos a generar un problema. Por eso siempre se recomienda los chequeos prenatales, ¿ok? Y en el caso que te diagnostiquen anemia, tu suplementación con sulfato ferroso definitivamente para tratar de mejorar este problema. Pero acá es la suplementación y alimentación. ¿Qué platillos nos puedes recomendar, Isa? ¿Cómo preparar algunos platillos, algunas recetitas para los bebés? Por ejemplo, podría ser ahí un picante de papita con hígado, ¿ok? También podría ser postres. ¿Se le puede echar sal a Ginomoto? Si hablamos de bebés, o sea, menores de dos años, lo ideal es evitar agregarle muchos condimentos, sal a Ginomoto, porque las papilas gustativas de los bebitos son mucho más sensibles que las nuestras. Para nosotros es un alimento que está normalmente en sal, para el bebé está muy salado. Y si lo acostumbramos desde niño a consumir alimentos muy condimentados, entonces cuando vaya creciendo no va a querer consumir el alimento natural, no va a querer comer brócoli zancochado, no va a querer comer la fruta fresca, porque le va a sentir que necesita o bien azúcar, o bien sal, o bien algún condimento. Entonces lo importante es que a los niños, si le vamos a dar un alimento, sea lo más natural posible sin muchos condimentos en general. Mire, nos preguntan en las redes sociales, estamos a través de Facebook, como PBO, y por supuesto en 91.mvfm, la radio con fe. Yossi Espinosa, ¿con qué alimentos podría reemplazar el arroz? Ya que me dijeron que no podía comerlo porque sufro de estreñimiento. Ok, por ejemplo, dependiendo de su estado de nutrición, si es que tiene normopeso o sobrepeso, podemos reemplazar también por el arroz integral, es una opción, o en todo caso por granos andinos como la quinoa. La quinoa, el trigo, el morón, son granos andinos muy ricos, altísimos en hierro también, y en fibra, lo cual va a ayudar a evitar ese problema de estreñimiento. He visto que también hacen chaufa de quinoa, ¿no? Exacto, si es como el chaufa normal, solamente que en vez de arroz le agregas quinoa. Mónica Donaires, ¿el maíz tostado, la canchita, es bueno para el estreñimiento? El maíz sí tiene fibra, pero recordemos la manera de preparación, si es una canchita normal, esta es la del ceviche, tranquilamente tostadito en sartén, ok, pero si hablamos de la canchita popcorn, a la cual le vamos a agregar harta sal, harta aceite, obviamente ya el aporte de fibra va a bajar, que sea lo más natural posible. Ahora, nos preguntan, ¿existen pastillas con hierro? El sulfato ferroso, las pastillas, sí existen pastillas, pero no pastillas con hierro, pastillas de hierro, o sea que tienen en su composición hierro, las cuales van a ayudar al tratamiento de la anemia. ¿Cualquier persona lo puede tomar? Si es que te tienen que hacer primero tu hemograma, detectarte la anemia, y en este caso ya darte el tratamiento farmacológico. Ahora, nos preguntan, ¿existe algún postre que me pueda ayudar a combatir la anemia? Claro que sí, por ejemplo, una opción es hacer trufas, trufas con las galletas nutri-H, por ejemplo, compras estas galletitas, las trituras, las haces como un polvito, las mezclas con camotes ancochado, un poquito de miel de abeja, armas bolitas, las puedes bañar con coco rallado y listo. Ahí tienes una opción saludable de trufas para los niños, para evitar que estén consumiendo su galleta con leche condensada, por ejemplo. Bien, Isao, hemos llegado al final de la entrevista, pero dinos dónde te podemos encontrar, a qué teléfono te podemos llamar, cómo te ubicamos. Claro, me puedes encontrar en mi página web, isadopolonutricionista.com, también en mi WhatsApp, 99334516, y en mis redes sociales me encuentran como Nutricionista Isao Polo. Bien, Isao, ha sido un gusto tenerte acá. Gracias por venir y ayudarnos y, bueno, explicarnos todo el tema de la nutrición. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y no se olviden que estamos a través de los 91.9 FM PBO, la radio con fe. Regresamos.